La Reina Catalina La Reina Catalina, ubicada en los sabinos de Santa María Sola de Vega, camino hacia la Sierra Sur. Esta leyenda es muy conocida por los habitantes de la localidad y las regiones cercanas. Se dice que Catalina es un demonio que adopta la forma de una mujer hermosa comúnmente. Esta mujer es la encargada de ofrecer riquezas a cambio de unos chivos. Así se le conoce a las almas de las personas que tú tienes que ofrecer a cambio de dinero. Para poder invocarla, tú tienes que ir donde ella vive. Su casa es una hermosa cascada donde según se conecta el mundo real con el mundo de los muertos. Al llegar a su casa, tú tienes que gritar su nombre tres veces. Catalina, Catalina, Catalina. Si ella te elige, ella saldrá y adoptará la forma de una mujer o un hombre, dependiendo tu sexo. Cabe aclarar que ella solo elige a las personas trabajadoras y valientes. Por lo tanto, si eres una persona floja y cobarde, ella saldrá en forma de una serpiente enorme o un puma. Te espantará y con el paso del tiempo morirás de susto. La reina Catalina te ofrece mucha riqueza, pero cuando toda esa riqueza termine, tomará a cambio tu alma y la conservará con todas las almas de aquellas que ha obtenido durante el resto de los años. No todos los habitantes de esta localidad les gusta hablar de Catalina, pues dicen que no lo tienen permitido. Se logró que un habitante de la comunidad hablara de la primera aparición de Catalina, según los antecedentes que han pasado de generación a generación. Cecilia Juárez, ya hay la historia ni Catalina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. El conductor le contó al ayudante lo que le pasó. El ayudante se empezó a reír y le dijo que si Catalina no tenía una hija para casarse con ella. Unas horas después el ayudante fue al baño. Al voltear escuchó una voz de una mujer que le decía, siempre si te vas a casar con mi hija. Al escuchar esto, el ayudante huyó del lugar, pero hasta la fecha los chivos quedaron pendientes. Estos son algunos de los relatos que la reina Catalina ha dejado, sin contar sus demás apariciones. Recuerda que si en algún momento la Sierra Azul quieres visitar, de Catalina te tienes que cuidar.